Zacatecas llega a la primera quincena de abril con un acumulado de más de 29.000 personas infectadas de SARS-CoV-2, de las cuales el 88% se han recuperado de la enfermedad, del porcentaje restante, el 2% de los casos están activos, explica la señal informativa Jesús Gerardo López Longoria, vocero de la Secretaría de Salud en ese estado. Actualmente tenemos 29.119 personas que a lo largo de la epidemia se han infectado, de ellos solamente hay activos que están con la fase aguda de la enfermedad 609, es decir, el 2% de todos es el que está enfermo en este momento, de ellos la gran mayoría está en casa, solamente hay algunos que están hospitalizados. De acuerdo con la información proporcionada por el médico zacatecano y tomando en consideración el riesgo al que se exponen por atender a pacientes infectados de COVID-19 en el estado vecino, se cuenta con un acumulado de 3.818 trabajadores de la salud contagiados durante la emergencia sanitaria. En Zacatecas se han infectado 3.818 trabajadores, ese es el universo afectado de ahí, 2.566 son entre médicos y enfermeras, aunque hay de todas las categorías. De ese gran total que se ha afectado han muerto 64 personas, 32 son médicos, hay 10 enfermeras y otros trabajadores 22. López Longoria fue preciso al comentar la pretensión de estabilizar el escenario epidemiológico y en breve emigrar al semáforo verde, que los ubicaría como una entidad de riesgo bajo ante el COVID-19, sin embargo, para esto habrá que esperar el resultado del periodo vacacional. En Colotlán, señal informativa Guadalupe Arceo.